Le abatimos igual que a un caballo viejo. Su cara se relaja mientras, por dentro, sus órganos luchan por sobrevivir. Los músculos de su cara se retorcerían, pero la inyección número uno los relaja para que no asistamos a un cruel espectáculo. Así no sentimos la sangre sobre nuestras conciencias, porque mientras los órganos del condenado sacan fuerza y esparculan, estamos aquí, tranquilos, asistimos y sentimos. Se ha hecho justicia. ¡Gracias! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Más amorte! ¡Nos haم la vida! ¡Es armadrefa! Tan solo un gobierno puede llegar a concebir una forma de tortura mental y psicológica en tal camino.